¡Suscríbete al canal! ¿Y por qué me atrevo a contarte todo esto? Primero, es porque lo probé y a mí me funcionó. Entonces, como a mí me está funcionando esto, quiero contártelo para que lo puedas aplicar y también puedas subir esas ganancias y puedas alcanzar esos premios que tanto querés que te ofrece Abón a través de Mi Mundo Abón. Así que, no te vayas, presta atención. Acá nos está comentando un poco, está haciendo hincapié en esta campaña lo que es las ganancias, hay nuevas cajas de regalo, tenés las imágenes en el folleto. Te dice que mires de nuevo tu negocio, cómo hacer para que esta campaña te da consejos. Más o menos son los que siempre está haciendo hincapié Abón porque están funcionando. Recordá que en la página Abón Contigo siempre, todos los jueves, se están haciendo capacitaciones. Así que siempre, seguramente vas a escuchar algo que te viene bien y aparte te vas enterando de las novedades. En este caso yo te voy anticipando, aún no llegó la reunión sobre campaña 18, pero acá lo tenés anticipado y yo te voy a dejar mis consejos. No te olvides de esto, consulta tu puesto con tu gerenta Zonal, ya que las ganadoras van a participar de un evento con hotel y almuerzo. Zonal, aclaran. Así que consulta tu puesto en estas competencias 2022. Acá, bienvenidas a casa, vas a tener la oportunidad de visitar la planta Abón. Hay muchas personas que tuvieron el placer y la dicha de poder visitar la planta. Es algo maravilloso, realmente es muy lindo, muy motivador. Te premian el esfuerzo, pasas un momento lindo. Y lo que se suele hacer también adentro de lo que es Abón, tienen un beauty, que es como una tienda, que es la perdición de todas. Así que si llega a pasar eso, cuando te toque y ganas, anda con tu tarjeta o efectivo, porque vas a poder comprar cosas a un precio súper bajo. Así que aprovecha esas cosas. ¿Quiénes participan? Todas las empresarias líderes uno en adelante. Las revendedoras Oro Platino y Platino VIP del Club de Privilegios a Campaña 15. Así que si quedaste posicionada ahí, que estás en Oro Platino o Platino VIP, hasta Campaña 15 lo toman, ¿sí? Vas a poder participar y quizás ser una de las ganadoras. Van a ganar por zona, por cada división, ¿sí? 10 empresarias y 5 revendedoras de las 3 mejores zonas de cada división. El desafío lo va a estar alcanzando la gerenta zonal y seguramente tu líder, a través de tu líder, te vas a enterar cuál es el desafío para que puedas llegar a ganar esto. Dice que obviamente van a ser en ventas durante Campaña 18 y 19. Así que prepárate. Y bueno, genial, porque yo te vengo a tener el super tip con respecto a lo que es Campaña 18. Acá tenés lo que ganás nombrando. Esto ya viene de la campaña anterior, de Campaña 17. Así que seguí sumando indicaciones para poder llegar a estas estrellas. Fijate que con 3 nombres, son 27.500. Ya venís desde Campaña 17, la de 17 se suma a la de 18 y de 19. Así que en esas 3 campañas trata de sumar las que puedas para alcanzar el mayor montón de estrellas, ¿no? Acá está el programa de incentivos. Con estas fragancias te dice cuáles suman dos puntos, cuáles suman un punto. Y esta campaña 18 no calza en diciembre, ¿sí? Mitad de diciembre, antes de navidad. La que va a tener esa fecha es Campaña 19. 18 va a tener fecha de noviembre. Así que lo que yo te voy a proponer, fíjate estas estrellas que tentadoras, es que puedas maximizar tu negocio con estas fragancias. Y Abon lo que te trae acá, que es muy bueno, es su oportunidad de más ganancias comprando estos combos. Cada combo vas a ganar puntos y esos puntos, como ya sabés, se van a transformar en estrellas. Yo lo que te propongo es que hagames calculadora, ¿sí? Y que pienses a sacar un número de cada pack. No olvides de acá el importe que te sale acá, en una cuota, o la que tenga posibilidades de hacerlos en cuotas. Le sumes el ingreso bruto que te cobra Abon en la boleta, ¿sí? Hacele un 3% para redondear. Sumale a este importe del valor de una cuota, si tomamos una cuota, el 3% más. Y ahí, dividas por la cantidad de perfumes que vienen en este combo. Que aproximadamente, en la mayoría, los precios son similares. Uno que ya estás revendedor hace tiempo, vas a saber que más o menos los Atraction, el Máxima, el Absolute, son perfumes que más o menos valen lo mismo. Y después tenés los otros, el Exclusive, debe salir un poquito menos, el Far Away también, y el Minea quizás un poquito menos aún. Eso es lo que más o menos tenés que tener en cuenta. Pero, agarra y saca lo global para saber lo que te queda vos cada fragancia, más allá del total que tengas que pagar. ¿Por qué te digo esto? Porque teniendo bien el costo de la fragancia, vas a poder ver cómo manejas este negocio. Y la propuesta es esta. Cada fragancia que vos vendas, tratás de hacerle una atención al cliente, ya sea con un descuento importante, ya que vas a poder hacer un descuento importante, puedes adquirir las fragancias mucho más económicas al comprar packs con cantidad. Y, lo otro que podés hacer, aparte del descuento, es hacerle algún regalo. Formarle combo. Esta fragancia viene con tal cosa, y te sale esto, ¿sí? Yo le adhiero un regalo adicional. De esta manera, el cliente va a estar conforme, te va a comprar a vos, porque son ofertas como exclusivas, que no va a estar pudiendo conseguir en ningún lado, ¿sí? Salvo que vos estés ahí ofreciéndoselas. Así que, este es mi tip y mi consejo para que puedas ofrecer. Y que también hagas este cálculo, que es súper importante, para poder manejar qué tipo de descuento, qué tipo de pack le vas a armar, y que, a su vez, ganes las estrellas y también estés teniendo una buena ganancia. Yo he estado haciendo esto en campaña 15, me fue muy bien, así que te lo quería compartir. Cómo me manejé, preparé imágenes, con las fotos de las fragancias, les puse los precios, y lo que sí es clave es que lo hagas de manera anticipada. Por ejemplo, esto es a campaña 18, vos tenés que empezarlo a hacer ya, ¿sí? Seguramente estarás en campaña 16, así que implementalo ahora, empezá a ofrecer, porque vos empezás a ofrecer ahora, y no estás invirtiendo absolutamente nada, nada más que tiempo. Nada más que pequeños tiempos, ni siquiera es que estás 24 horas. Nada más que pequeños tiempos para lograr esto a campaña 18. Una vez que entres a tu sitio, vas a poder ver el calendario de campaña, que ya tenés la fecha en que vas a recibir la caja. Fíjate todos los datos importantes que tenés. Lo que te sale, las fragancias, cómo te vas a poder armar para ofrecer algo algo que nadie más puede ofrecer, ¿sí? O sea, precio o sets especiales para ese cliente. Vas a tener la fecha anticipada. El cliente va a tener un buen margen de tiempo, porque te lo puede encargar y tener el día que te llegue la caja a vos, ya disponer del dinero para ir a retirar su producto, o que vos se lo entregues y te pueda pagar. Y vas a poder pagar la boleta al día, sin tener ningún tipo de problema. Ya sean los solicites en una cuota o en cuotas, ¿sí? En un pago o en cuotas. Así que fíjate que es importante anticiparse para planear todo esto y para que la gente ya sepa que anticipadamente lo va a tener a fines de noviembre. El producto, consultarlo en tu campaña, porque cada zona tiene distintas campañas, pero a fines de noviembre va a tener ese producto ya preparadito para Navidad. Se va a evitar colas, se va a evitar no disponer de stock, se va a olvidar de un montón de cosas y va a estar tranquilo para esa fecha, porque a vos hasta la bolsita con todo te manda. Inclusive vos al comprar estos packs, acá no te mandan bolsas, pero vos las podés adquirir por separado. Ya vas a ver al final del catálogo, tenés la opción de pedir estas bolsitas o cajas, ¿sí? Para armarles los sets. Así que nada, probalo, con intentar no cuesta absolutamente nada y espero que te vaya súper bien con esto, como me está yendo a mí también. Te quería compartir, no me tenés que creer, simplemente lo tenés que probar, comprobarlo por vos misma vas a ver que te va a funcionar. Empezá lo que sí desde ahora. Saliendo del tema de las cagancias, vamos a entrar a esto de estas paletas, de este pack por 6. Con respecto a estas paletas, de este pack por 6, se lanzaron en campaña, en esta campaña 18. Si estás todavía en campaña 16, ahí te salen, pero no las adquieras, ¿sí? Ahí porque están a un precio más caro. Fíjate que en campaña 16 la vas a pagar un poquito más y acá tenés la oportunidad de llevarte todos estos productos de lanzamiento a este precio. Este precio también sale en campaña 17, ¿sí? Así que en 16 no, es un consejo por el tema del precio. En campaña 17 sí lo podés adquirir y en campaña 18 nuevamente se vuelve a repetir esta oferta con estas nuevas paletas que son un fuego. ¿Qué más tenés acá? Tenés a New. En campaña 16 te vienen exactamente estos combos, pero en vez de ser el agua micelar te viene el protector solar. En los tres. Te sale un poco más económico, son creo que aproximadamente 300 pesos, consultalo en tu revista contigo, pero son 300 pesos menos y te viene el protector solar. Así que si querés maximizar tu ganancia, aprovechalo en campaña 16 si es que te sirve más con el protector solar y si no, acá en campaña 18 tenés el que te viene con el agua micelar. ¿Tenés más promos? Acá te dejo ya, te suelto la mano para que sigas con música mirando este catálogo y las promos que podés aprovechar. Esas por ejemplo es una buena opción para poder tener una atención con el cliente por ejemplo acá tenés sorpresa, te va a venir cualquiera de estas cosas que estás viendo acá, pero a solo 200 pesos o los esmaltes, llevando de a 3 de color tren, le podés hacer un lindo regalito en esa compra importante que te haga a tu cliente, siempre mimalo, mimalo en los cumpleaños cuando sea su cumpleaños, agasajalo cuando te haga un pedido importante cuando vos quieras, pero agasajas al cliente porque es una buena manera de fidelizar y que siempre te tenga presente para hacerte las compras, para recomendarte con amigos y que le estés pidiendo vos, así que automáticamente solo lo va a estar haciendo ahora sí, te veo mucho caso ¡Suscríbete! 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 Acá te dejo en esta pantalla final un video para que veas o también la lista de reproducción también puedes ingresar directamente a mi foto y vas directamente al canal, ahí vas a ver todo el contenido que tengo y elegís lo que querés ver, me despido dejándote un besote enorme, un abrazo a la distancia en cualquier parte del mundo que estés ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!